Visión Laboral con Javier Cerón El sector obrero tiene la preocupación del manejo de las AFORES, sobre todo por las vías que se presentaron durante el año pasado y que ahora los trabajadores tienen temor para invertir o tomar la decisión de destinar sus recursos a las AFORES. Esta situación señaló el sector obrero a través del Congreso del Trabajo, demanda mayor información y sobre todo dar seguridad a los ahorros de los trabajadores, ya que se meten 50 millones de cuentas de todo el país y por lo tanto pues es un gran capital que se pone en otro orden. En otro orden siguen las revisiones contractuales y se han logrado incrementos salariales por encima del 7%, aunque la mayoría de los sindicatos ya están mandando entre 10 y 12% en las próximas reacciones contractuales del sector automotriz, metalúrgica, metalmecánica, de la planificación y en general del transporte, sobre todo. Es así como los diferentes sindicatos y sus dirigencias siguen negociando este tipo de incrementos salariales ante la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, pues, ha deteriorado y que no se ha logrado recuperar por más de 15 años. Este reporte al obrero, ¿no? Para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.